La asociación Toda Vida es Importante denunció que en la capital del estado sigue el robo de mascotas de raza pero únicamente para que quienes se llevan a los animalitos puedan cobrar las recompensas. Su dirigente Rafael Rivero Aburto dijo que se ha vuelto un modus operandi a pesar de que ya está tipificado como delito. ¿Por qué? Porque más que querérselo robar para vender es para cobrar la recompensa. Es más que nada para cobrar la recompensa, esperan a que los dueños saquen la publicación que van a dar recompensa y posteriormente ellos hacen como que le entregan. Destacó que para muchas personas los animalitos son parte de su familia y es de lo que se aprovechan los delincuentes. No es posible que hayamos llegado a esos extremos en la capital, es vergonzoso que se cometan esas acciones subrayó. Destacó que por esa razón crearon la alerta Canber para que cuando se presente robo de mascotas lo puedan difundir y de esta manera evitar que los ladrones sigan haciendo de las suyas. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.